Les ofrezco esta casa para vivir, totalmente gratis, pero no pueden abrir la caja misteriosa. ¿Cómo así? ¿Pero qué es lo que contiene esa caja? Wendy, ese es el detalle. Tú no puedes saber qué contiene, ni tú tampoco, Kenzie. No, no tengo ningún problema, mi amor. ¿Pero cómo qué hay ningún problema, mi amor, si nos están brindando todo esto y dije que no podemos abrir la caja? Wendy, las oportunidades son calvas y se toman por el pelo. Acuérdese muy bien de lo que le dije, mire. Le tengo esta casa totalmente gratis para vivir, para ustedes. Le voy a dar comida. Le voy a dar 5 mil dólares quincenal, que al mes vienen siendo 10 mil dólares. Y cualquier cosa que ustedes quieran, cualquier delivery, ustedes solamente llaman al colmado, que yo tengo una cuenta, ya que yo voy a pagar todo eso. Simplemente no pueden abrir esta caja. Mi amor, ya tú escuchaste. Si abren la caja, yo me daré cuenta y le quitaría todos los privilegios de ustedes vivir aquí. No, tranquilo, que nosotros no vamos a abrir esa caja, porque, mi amor, tú sabes muy bien la situación de nosotros. Nosotros no tenemos trabajo, no tenemos casa y nos están ofreciendo todo en cambio de que no abramos esa caja y nosotros no somos curiosos y tampoco la vamos a abrir. Pero, ¿cuál es el misterio que tiene la caja adentro? Es que sí. Eso es lo que yo quiero saber. Wendy, mira, te lo voy a poner sencillo. ¿Cómo ustedes estaban viviendo ahí adelante, que lo sacan de esa casa? Sí, eso es normal. Tú no tienes trabajo, Wendy. Ni yo tampoco. Tu esposa, Kenzie, con la universidad, que por cierto, te voy a pagar también la universidad. Sí, vas a salir de esa pública y te voy a poner en una privada. Todo va a ir bien hasta que ustedes no abran esta caja. Si ustedes le dan apertura a la caja, miren la llave ahí donde la tiene y aquí está el candado. Yo me daré cuenta y le quitaría todo. Pero hasta la llave le va a dejar a la caja ahí. Sí, debe de tener la llave ahí y todo. Tranquilo. Así es que yo voy a proceder a colocarla en esa mata y de ahí no pueden tocarla. Tranquilo, que nosotros no le vamos a poner la mano y mucho menos tenemos curiosidad de saber qué es lo que tiene. Bueno, yo espero que sea así. Entonces, déjame proceder a colocarla encima de esa mata. Pero, ¿y entonces debemos de ir a buscar la ropa o también eso viene incluido? Dejamos todo botado por ahí. A la tienda que está allá adelante, ustedes van a irla ahorita, compren todo lo que quieran, compren papel de baño, colgate y todo absolutamente, todo lo que ustedes quieran que yo lo pago. Ay, miren, muchas gracias. Porque la verdad fue como Dios cuando lo mandó a nosotros. Bueno, yo solo le dije, solo quiero que no me abran la caja. Está bien, está bien. Tranquilo, que nadie le va a poner la mano. Eh, hablamos luego. Eh, cualquier cosa, ustedes me llaman. Sí, está bien, gracias. Mi amor, ¿pero qué será lo que contigo? Tranquilo. La única condición que nos pusieron fue no ponerle la mano ni abrirla tampoco. Y eso vamos a hacer porque nos están dando la gran oportunidad de nuestra vida que nunca la vamos a encontrar. Bueno, pues está bien, entonces déjame yo darle un sondeo a la casa para ver, eh, las condiciones. Pues ve mirando, ve. Ay, Dios mío. Wendy siempre de curioso porque nos están poniendo solamente una condición de no abrir esa caja y ya él quiere abrirla para dañar todo. No, eso no está andando todo, no tenemos que abrir eso, ¿no? Amor, ya le di la caja. Amor. Ay, Dios mío. ¿Y tú creas que el plan funcione? Claro que sí, óyeme, mira, yo te voy a enseñar algo a ti que tú nunca has entendido. Por más que yo te lo he explicado, hoy te lo voy a enseñar simplemente con la práctica. Porque te lo he dicho de manera teórica y tú como que no has entendido, Leticia. Ay, mi amor, pero es que tú sabes qué o qué es. Esa gente está en necesidad y todo, pero... Escúchame, mira, la curiosidad es más fuerte que cualquier cosa material. Mira, yo le ofrecí a ellos esa casa totalmente para ellos vivir. Cinco mil dólares quincenal, que al mes vienen siendo... Diez mil. Diez mil dólares. Comida abierto, aperitivo de lo que ellos quieran, allá adelante donde lo decimos, todo. Y que me lo apunten en mi cuenta. Y también Wendy me habló de la ropa, que no tenía ropa. Y le dije que vayan a la tienda también, que yo tengo crédito. Oye, que cojan todo a nombre mío. Bueno, tienes razón. Pero yo dudo entonces en ese caso que ellos la abran. Que caigan en la tentación. Tú verás que es como yo te dije. Por lo normal, vuelvo y te digo, el ser humano es muy curioso. Es curioso por naturaleza. Y ellos van a terminar dándole apertura a esa caja. Y ya tú sabes lo que va a pasar luego de eso. Yo en verdad no sé, pero yo no creo que ellos lo hagan. Porque es que ya con la comodidad que le está mostrando, tú me entiendes, es casi imposible que lo hagan. La comodidad muchas veces no es suficiente, tú verás. Para mí, para mí, para mí. Que ellos no van a aguantar la curiosidad. Y van a terminar dándole apertura. Bueno, vamos a ver quién gana. Yo digo que sí, que la van a aguantar. Bueno, pues entonces ya verás que hoy te vas a llevar una lección. Como yo sé que va a suceder, como yo te dije, vamos a ir para allá para ejecutar la segunda parte del plan. Bueno, pues vamos. Yo me daré de cuenta desde que ellos le den apertura. Bueno, ay Dios. Yo te dije ya, oye, hoy hay una gente en el nivel que yo tan económico. No importa, la curiosidad es más fuerte que cualquier situación económica. Así que vamos para allá, Camina. Para que hagamos la siguiente parte del plan. Vamos. Vivir gratis en esta casa, pero con una caja que no la puedo destapar. Yo no creo que yo vaya a soportar esto. Wendy, ¿y usted qué hace aquí? ¿Se mudó o fue? Sí, me acabo de mudar aquí. ¿Y cuánto usted le paga a Dauri por vivir aquí en esta casa? No, si supiera que yo no le pago nada. Yo estoy viviendo aquí de gratis. ¿Usted está viviendo de gratis aquí? Sí. Ah, pero usted no ha escuchado lo que se comenta por aquí sobre Dauri y esta casa. ¿Qué se comenta? Claro. No, porque él no hizo una oferta ahí. Y hasta mi esposa, Ken, se le va a pagar la universidad. No va a dar una mensualidad. Ay, mi madre. No, pero usted no te ha informado, Wendy. ¿Pero informado de qué? ¿Usted me está asustando? Oye. ¿Hay algo que yo debo de saber? Pero claro, eso todo tiene que saber. Pero usted no ha escuchado la leyenda de que Dauri como que tiene un portal, qué sé yo, de mandar a la gente como para otra dimensión. ¿Que tiene un portal? Sí. ¿Eso es como un metaverso? Exactamente, eso mismo. No, no, yo no creo que el vecino Dauri tenga eso, no. Yo estoy segura de que él le puso una condición para usted vivir aquí en esta casa. ¿Tiene que haber algo? Sí, él no puso una condición. ¿Y cuál fue la condición? Eh... Ay, Wendy, Dios mío. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Yo en esta casa yo no vivo, aunque me paguen un millón de dólares. Mira, con toda la sinceridad del mundo se lo digo. Pero, Melissa, usted me está asustando. Pero por un millón de dólares usted no... No, yo no vivo aquí ni loca. Yo me voy de aquí. Yo no sé en qué momento fue que se me ocurrió a mí pasar por este camino. Nos vemos. Pero, Melissa. Ay, Dios mío. Pero mira todo lo que me contó Melissa. Y entonces, ahora con más razón es que yo tengo que abrir esa caja, porque el vecino no me va a tener a mí sofrenado, no. Ahora mismo yo voy a abrir esa caja. Mi hija. Bendición, papá. Bendiga, mi hija. Qué bueno que llegó, mire, le presentó el nuevo hogar de mi esposo y mío. Ajá, pero esta casa no era de Dauri esta casa. Sí, era de Dauri, pero ahora pasa a ser de mi esposo y yo, donde vamos a vivir de gratis. ¿De gratis? Así mismo, papá. ¿Usted sabe todo lo que nos está ofreciendo Dauri? Mire, Dauri nos ofreció esta casa para vivir gratis, ¿verdad? Nos dijo que fuéramos a la tienda a buscar todas las ropas que queramos. Vamos a tener comida gratis. Y por si fuera poco, adivine, me va a pagar una universidad privada ¿Quién ve eso, papá? Bueno, por el que va a hacer todo eso es con un beneficio muy grande. No, papá, con una sola condición. Dígame, ¿cuál es la condición? La única condición de no abrir esa cajita. Pero como yo no soy curiosa y usted a mí no me acostumbró a ponerle la mano a lo ajeno, pues yo no lo voy a hacer. Ah, pues yo le voy a decir una cosa. Eso, si él puso esa condición de que no abran esa caja, aunque yo lo veo un poco raro que él diga que no la abran, pero también ustedes no la pueden abrir. Sí, porque si él le está barató esa oferta para que ustedes vivan aquí, sabe que yo le enseñé a ustedes a no ponerle la mano a lo ajeno. Así mismo, papá. Y eso me ha servido de mucho porque, mire, si yo hubiese sido curiosa, hace tiempo hubiese abierto esa caja. Y nadie sabe lo que él tiene ahí, que no lo vean, no pueden abrirla. Exactamente, papá. Y si esa es la única condición para nosotros vivir aquí, tener todo ese lujo, porque usted sabe que su hija no vivía bien. Su hija, hasta me botaron de esa casa porque no teníamos cómo pagar ni hacer nada. Y si no llega esta oportunidad, ¿hay que aprovechar? No, ahora que ustedes están por lo menos desalojados y encontrán esta oportunidad, deben aprovecharla, pues no deben abrir esa caja. Claro. Mi hija, yo tengo como un poquito de sed. Usted no me puede conseguir un ching de agua. Ay, papá, ¿cómo es que si yo puedo? Claro que puedo dar todo lo que usted quiera. Venga, vamos, para que le vaya a buscar. Pero bueno, mi hijo, ¿y dónde está la caja? Papá, hijo, usted se despierta a esta hora. ¿Por qué es que cuando yo siento que se le promueve ese misterio, a la caja yo no puedo dormir y vivo mi vida inquieta? ¿A la caja de qué caja usted está hablando? Sí, ¿a cuál caja? De la que está allá en la mata del árbol allá, en la caja. Es verde. Es por eso. ¿En la mata? Esa caja era de papá. ¿Pero cómo así que tiene misterio? Sí, tiene unos misterios muy fuertes. ¿Pero cómo así, papá? Pero usted me está hablando a mí de unas cajas como rosaditas y que tiene como unos dibujitos. Así mismo, mi hijo, como tú dices. Esa caja que tiene misterio. ¿Pero yo te dije a ti que coja esa caja? Yo pensé que eso era los muchachos que lo hubieran botado. Eso parece de una niña. Y yo te dije que la coja. ¿Y qué tiempo tenía esa caja ahí, papá? Tenía como algo, unos tres años. Papá, pero usted dice que eso tiene un misterio. Sí. ¿Y qué pasa con ese misterio si...? Y ella no podía, ella no podía ver partido a decirte que tenía que coger esa caja. O sea, papá, eso fue una frecura en eso. No podía hacerlo. Pero mira, tu papá me está diciendo freca. Papá, no le hable así a mi esposa que se va a sentir incómoda. Sí, porque ella se lo merece. No, papá, pero... Porque eso es para que hagan una fechoría ahí. O sea que, no, pero no le digas así a mi esposa. Mire, papá, yo me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo vergüenzajera. Pero pensamos que esa caja era como una caja que botaron. Ah, sí, lo pensaban así porque era a favor de ustedes, ¿no, verdad? A favor de nosotros, no, papá. Mire, yo tomé esa caja fue para ponerle una prueba a Wendy y a Kenzie que quiero demostrarle algo aquí a mi esposa para que ella vaya conociendo cómo que se maneja el mundo. Bueno, pues entonces tú eres que sabes ya de tu vida. O sea que mi vida tiene que ver con esa caja. No, no. Yo no tengo que ver... Tú eres que sabes lo que voy a hacer con tu vida ya. Y si tú quieres, sigue con tu mujer. Pero claro que voy a seguir con mi mujer, papá, porque yo lo único que tengo que hacer es ir a buscar su caja y ya. Bueno, pero Duervi, te repito, tú eres el que tiene que hacer lo que va a hacer. Porque yo te quería muy bien criado a ti para que no pensara cosas así. Bueno, Dios mío, pero ¿por qué que él habla así? Si estaba hablando de una caja. Yo entiendo lo que él dice. Él me dio valor y a mí, mi amor, de que yo no podía ponerle la mano a una cosa si no es mía, aunque yo lo vea en la calle. ¿Sí o no, papá? Es así, mi hijo. Es así. Entonces, papá, mira lo que vamos a hacer. Mi amor, vamos a parar este juego antes de que sea tarde y vamos a buscar esa caja. Deberíamos, sí. Papá, y si esa caja la abren, ¿usted no me puede decir qué podría pasar más o menos? No se puede saber. Ay, no, 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 no. Si se lo digo, hay un fracaso. Pero, ¿fracaso en usted o en mí? En ti, mi hijo. ¿En mí? Sí, porque la vida va a ser muy, muy forzada. Ay, Dios mío, yo no quiero que mi vida sea forzada. No. Mi amor, vámonos para allá a buscar esa caja y vamos a parar este juego. Porque, papá, mira, hasta se levantó así tan temprano. Mira, tan temprano. Mira, en el sueño yo no he podido ni dormir a ninguna hora y así que estoy yéndome de cabeza en el sueño. Ay, no, vámonos, mi amor, que tú estás demasiado fuerte. Como yo me gané esos 500 dólares con tan solo decirle a Wendy una mentirita. De algo me sirvió eso. Ahora voy a esperar aquí a Daurio y a Leticia para que me den mi dinero. Melisa. Mi dinero. Ya yo hice todo lo que ustedes me dijeron. Espérate. ¿Es que pasa algo? No, yo sé que no pasa nada. ¿Tú le dijiste ya la cosa a Wendy? Claro, y él se lo creyó. Dios mío. Incluso, él estaba hasta asustado. Asustado, asustado estamos nosotros. Ahora, mira, yo te puse un mensaje que no le dijera nada, que había un cambio de planes. La caja sí es misteriosa. Oye, ahora. No se puede destapar en serio. Ya vienen ustedes con su relajo. Deme mi dinero. Mira, Melisa, tú sabes que yo soy serio. Si yo te digo a ti que esa caja es misteriosa, tenlo por seguro que es misteriosa. Papá se levantó ayer a mí, porque esa caja no estaba en la mata que encontramos. Y yo tengo la cara pintada, que tengo que creer todo lo que usted me dice. Yo no sé si usted se puso maquillaje hoy, pero yo sé que dejé esa caja es misteriosa, es misteriosa. No, no, denme mi dinero, Dauri. Yo hice lo que ustedes me dijeron. Mira, mi amor, yo me voy, porque yo tengo que evitar que Wendy le dé apertura a esa caja. Ay, Dios mío. Dauri, mi... Ah, no, tú estás aquí, Leticia. Resuélveme tú, que por algo tú eres la mujer de Dauri. Que el problema es que el dinero lo tiene él. ¿Cómo que el dinero lo tiene él? Tú tienes que tener el dinero. Melisa, pero escucha, por favor. Tienes que entender. La caja es misteriosa. La caja no se puede abrir. ¿Qué es misteriosa ni misteriosa? La caja misteriosa está aquí. Y el vecino Dauri pensaba que yo me iba a contener. Hasta la llave le dejó pegada. Claro que no. Yo tengo que saber lo que contiene esta caja, porque aquí no tiene él con tanto privilegio. Y yo tengo que aguantarme las ganas de saber lo que contiene. Vamos a ver. Y mira. Claro que yo no me lo iba a contener eso. Tengo que saber todo lo que tiene esta caja. ¿Y qué significa esto? Tengo que saber lo que quiero.